Y desde la Universidad de la Cumbia Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque como tú no hay ninguna Que crees como una reina que estás bien chula Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque como tú no hay ninguna Que crees como una reina que estás bien chula Pero no No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube donde estás No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube donde estás Ni más paloma Oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumbiendo el mundo Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque como tú no hay ninguna Te crees como una reina que estás bien chula Me pides que te lleve hasta la luna Que porque como tú no hay ninguna Te crees como una reina que estás bien chula Pero no No te bajaré ni más No te bajaré ni más Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor Bienvenido ¡Gracias!